pues ya nos vamos ya sigue la cabalgada también tu hermanito esto hermanito que dice ahí dice ahí viene la quinceañera la más que bonita verdad como te llamas tú analista hermanita nada más es uno hermano este más son ustedes dos ahí va el hermanito y vamos a salir aquí de la iglesia ahora sí que qué bonitura tomas y ahí viene por acá está el mariachi palma del vallo buenas buenas saluditos saluditos aquí viene la quinceañera miren la cabalgata bien la cabalgata bueno de hermoso cariño y el tío canta canta así es su sobrina unas palabras con palito para sobrinas que Dios me las bendiga mucho mucha vida, mucha salud le deseamos lo mejor empezamos con ella aquí estamos hermoso cariño que Dios que Dios ha mandado a ser destinado no más para mí precioso regalo precioso regalo con el cielo con el cielo y el rato y que me acolmame lucha y amor hermoso cariño hermoso cariño que Dios que Dios ha mandado no más para mí acá está el mariachi palma del valle que está ahora ya va a estar amenizando y bueno acá está la pura familia pura familia y ahí vienen los hermosos de a caballo que está calando ya que vienes de tú a Tamaulipas hoy ya a ver